Amigos de YouTube, bienvenidos a otro gameplay de World of Warcraft Hoy ya hemos llegado al level 110 Como podéis ver, este es el nivel, la barra de nivel de artefacto Un momentito, voy a cerrarme la puertecita Y así podremos retransmitir este gameplay Bueno, en este caso ya he hecho un trocito Y vamos a ver la siguiente fase Yo ya me voy a acercar y vamos a ello Muy bien, entregamos misión Venga, vamos a escoltar a la muchacha esta Y aquí no recuerdo Tan hambrientos de magia como de carne Tal es el destino de los Noche Eterna Privados de la Fuente de la Noche Será también mi destino A menos que... Cuidado Vale, atacamos Oye, ¿por qué no me deja atacar ahora? Ahora Vale, esto pasa lo siguiente Hay que hacerlo de esta manera Ahora, ¿ves? Se quedan a veces colgados y... Corre, 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 corre Aquí al menos ¿Ves? Si atacan Se muere Oye, las mascotas Se encargan de De los demás Y entonces ya tengo que ir al lado de ella Y éstos morirán Ella no se para qué he movido esto Pero bueno Dale Nosotros vamos tirando Vale pues Están drenando la barrera ¿De dónde? Ah vale Esto Que me matan, que me matan, que me matan Y entonces ahora nos meteremos Nos meteremos en una especie de ¿Por qué no nos siguen? Nos meteremos en una cueva ¿Eh? Donde está ella Y aquí vamos a desencadenar una historia muy chula Que la tenemos que ver Necesito descansar Nuestro aislamiento ha terminado Nos dan 630 millones más Perfecto Y ahora vamos a ver la historia Fijaros que es calidad gráfica Y luego decís Que hay juegos que tienen más calidad gráfica Bueno yo que quieres que te diga Este tiene tela El pueblo prosperó durante siglos Hasta que llegó La legión Embelesada por el poder que le ofrecían Nuestra reina nos traicionó Y condenó Al mundo A medida que la destrucción se acercaba Se adoptó una medida desesperada Crear una poderosa barrera Que protegiera nuestra amada ciudad Funcionó Funcionó Los siglos pasaron Sin la luz de la luna Sin la luz del sol Para sobrevivir Recurrimos a la fuente de la noche Un manantial de gran poder en plena ciudad Lentamente Lentamente Nos cambió Y al final Atrajo a la legión una vez más A nuestras puertas Nos ofrecieron un trato La fuente Por nuestras vidas Mientras los líderes planeaban su rendición Algunos Nos rebelamos Pero fracasamos Ahora Los demonios se han apoderado de Suramar Y a causa de la maldición de la fuente Estoy condenada a marchitarme Mientras Mi ciudad Arde Pedazo de historia Yo siempre lo he dicho Que es una pedazo de historia esta De Suramar Es una pedazo de historia Y si encontramos esto Nos darán 5 millones más Entran Y encuentran algo Para saciar a esto En este caso Nosotros Tenemos que entrar En esta especie de Ya veréis Que es una paranoia Y tenemos que ser rápidos Aquí Porque aquí Lo que nos va a pasar Va a ser lo siguiente Tenemos que coger Estos manás Pero rápido Antes de que esta Nos dispare Casi lo tenía Y tenemos que Decirle a la mascota Nosotros nos tenemos que ir moviendo Porque si no La colegui esta No nos dejará Coger el maná Entonces Hay que ir dando vueltas Vale En parte de la historia Y coger Y sobre todo Disparar a esta Para que las mascotas Ataquen Irse moviendo Lo importante aquí Es irse moviendo Que se lleven Las hostias Y Corre Corre El problema es que aquí Las pets Tienen que Hacer su trabajo Y de a veces No lo hacen En vez de atacar A quien tienen que atacar Adiós Ahora me cae abajo Bueno No pasa nada La colegui Vale Ahora aquí abajo El problema Es que Aquí estas oscuras Y hasta que no Hasta que no conseguimos Hacer este Esta cosa El problema Es eso Ahora Rápido De verdad Es que esto aquí Hay que ser Bastante rápido Porque si no La tía esta de arriba Te va dando Ostias Vale Muy bien Una vez que tenemos esto Vale Otra vez Me caigo Perfecto Es que ya os digo Está muy oscuro Y hay que ir Bastante al tanto Vale Ahora lo que tenemos Que hacer Es que tenemos Que buscar Estos pivotitos De aquí Y darle Porque esto es lo que La protege a ella Y hay que destruir Estas dos bolas Vale Una vez Vamos a por la siguiente Vamos a por la siguiente Y ahora automáticamente Le metemos aquí Le decimos a las mascotas Que vengan para acá Y nos vamos A ir moviendo Vale Ahora si Una vez que ya está Esto Hay que atacarla A ella Y hay que atacarlo Con todo lo que podamos Porque Vamos Hay que moverse Mientras se le ataca Vale Ya está Ya la tenemos Ya no la hemos cargado Perfecto Menos mal Que de esto Y ahora Vamos a ir viendo Una serie de cosas Que a mi Personalmente Pues me encanta De hecho Ya nos van a dar Parte del set De 800 De level 800 Ya sin poder hacer Mamorras Heroicas En el de esto Muy bien Nos ponemos los hombros La espalda Y dice Siga a Talisa Es impresionante esto Impresionante Os lo digo Esta cámara Nunca había visto Algo igual Resulta de que Ella no sabía Que existía Esto Vale A partir de la historia A partir de la historia Ya le da luz Y esto ya es otro rollo ¿Ves? Y ahora Quien nos explicará Alguna historieta Lo más seguro Teletransportadores antiguos Se parecen a los De la ciudad De Suramar Parecen inactivos Exploremos el piso De abajo Ten cuidado Es perfecto Esto ya es otro rollo ¿Eh? Que raro El suelo parece Un mapa Y estamos En el centro Una cosa es segura A esta cámara Llega energía De líneas Ley De algún lugar ¿Qué necesitaría Tanto poder? Un arma Quizás Y esos guardianes Que la protegen Que larga Habrá sido Su vigilia Tengo más preguntas Que antes Por ahora Sabemos que los marchitos Han aprendido A evitar este lugar Y a nadie del palacio Se le ocurrirá Buscarnos aquí Eh, eh, eh Ya lo decía yo Es un refugio perfecto Un hogar temporal Hasta que pueda Volver a Suramar Pero primero Necesitaré Aliados Vale Primero necesitas La fuente de la noche Me llama Muy bien 630 millones más Se los metemos Al artefacto Maná antiguo Recoleta Tres de maná Dale a la mastra Al canista Un antiguo aliado Busca al guardia Al canista Suramar Debe ser libre Muy bien Aquí En teoría Eh Rastrea Mano antiguo Vale Entonces Nosotros tenemos que salir Del refugio Y empezar a buscar Eh Todo esto Ya veréis Que nos van a dar Parte del equipo Como os fijáis Ya tenemos Eh Parte del equipo Y ahora Lo que necesitamos Para desbloquear Perfecto Tenemos una zona De vuelo Descubierta Y así ya Nos olvidaremos De buscar Que es lo que me pasó Con melocotón Nos olvidaremos De buscar La zona De donde es Bueno Aquí hay un maná Por aquí hay un maná Ahí está Miradlo Eh Gracias al rastreador Que tenemos Podemos rastrear maná Eh Tenemos que hacer Una serie de De misiones Que luego Pues claro Luego cuando acabe Eh Esta Esta De esto Voy a darle Otra vez Eh Voy a darle Otra vez A ver si Encontramos Por aquí más Y nos vamos A dar un paseíto A ver que encontramos Lo que pasa Que Tendremos que ir Matando A todos los Humanoides Caigan por aquí Para sin Vale De frente Tenemos otro Ah mira Aquí hay otro A ver que hay otro Y aquí tenemos Un elite De level 110 Que nos iría muy bien Porque a lo mejor Nos suelta Alguna pieza De level 110 Y eso quiere decir Que está por aquí Bueno En el momento Ya sabemos Donde está el maná Míralo Ahí está La rana esa Bueno Pues nada Eh Esperamos Vale Atacamos Le metemos Un disparazo Ahí Que lo flipa Esto va muy bien Los raras Matarlos Porque siempre Te dan equipo Y oye Si cae Para hacer una Mammorra Una mazmorra Heroica Pues oye tú Mejor que mejor Eh Vale Ya se ha muerto Ahora nos apestaremos Un poco Lo más seguro Ves Y siempre te da Pues alguna Mascotita Alguna historia Uy Lol Se han cargado A mi pet Lol Se la han cargado Literalmente Las ranitas Bueno No sé si estamos Buscando el maná Que había algo De maná Por aquí Habíamos visto Lo que pasa Que Vamos a ver Aquí Por aquí Enfrente Hay Que hay Una Siempre se me olvida Pues esto De la arma De artefacto Se me hace raro Porque en melocotón Me salió A la primera O sea En melocotón Le salió A la A la primera El tema este Y La verdad Es que Me es bastante Raro De hecho Aquí Tienes que hacer Un montón De historias Que ya iremos Viendo Vale Ya tengo Los tres De estos De maná Ahora tengo Que buscarme El aliado Que esto Lo haremos En caballo Porque para ir A las zonas Directamente Para no Esperar Hasta que no Me stunean Stunean Es que te atontan Pues entonces Mayoritariamente Ahora tengo que Entrar a Suramar A buscar un aliado Bueno en verdad Estamos prácticamente Al lado de Suramar Y como veis Aquí hay una base De la horda Y nosotros Tenemos que ir A buscar Este antiguo aliado Dentro de la ciudad De Suramar Pero el problema Es que dentro De la ciudad De Suramar Te pasan estas cosas No se quien Me estaba atacando Pero no parecía Un bicho Parecía un jugador Entonces Si podemos Evitar Si podemos Evitar A toda costa El tema este Pues nada Vamos a buscar Claro que si guapi Vale Entonces Aquí Nuestro aliado Está por aquí Entonces Hay que salir Por aquí Es Suramar Tiene una barrera Puesta En plan rollo El aliado Está aquí Sería hasta aquí Dentro Ahí Está bien Míralo Ahí está Vaya Tú no eres Del palacio Y no eres Un demonio Al menos No del todo Identifícate Antes de que te mande A las profundidades Del mar Magnum ¿Qué es esto? Una moneda El lirio nocturno Es el sello De la primera Arcanista ¿Está viva? Sí querido Está viva Está viva Ven rápido Necesito tu ayuda Sí pero si no me quitas La bola Cierto La trampa Nézana Ahora nos entendemos A ver Ven rápido Muy bien ¿Has descubierto algo? Consigue la baliza Tenemática De Teriodara Y el manguito De invocación Rajado Del de este Me dan Otros 630 millones más El teletransportador Está ahí fuera Actívalo Y luego sube A la plataforma Vale Ahora tengo que venir A un transportador Que hay aquí Vale Y ahora aquí me dice Que tengo que ir Hacia un lado Ya veréis que esto Es una locura Y vamos desbloqueando Cosas Nuevas Ya sabéis que hay que tener paciencia Para esto Que sepáis que si alguna vez Jugáis a World of Warcraft Y compráis la legión Que tengo entendido Que ahora en navidades Navidades de este año 2018 Sale la batalla Por Azeroth Y veremos A ver que pasa Vale Acantelados Vale Ahora aquí Teníamos que ir Buscando Las cosas Era en la biblioteca O en la fuente O El laboratorio De distorsión Bueno Un momento Vamos a ir a la biblioteca A ver Son unos teletransportadores Y tenemos que ir a buscar Una serie de cosas Que nos pide Es que luego Volveremos A A donde estaba La arcanista Esta Pero claro Hay que ir Ves Aquí no es Luego tendremos Que ir ahí Lo más seguro Pero Es por lógica Aplastante No Por otra cosa Vale Volvemos Al mismo sitio De antes Y hemos dicho Que hemos ido aquí Tenemos que ir Al mismo sitio Hostia Un fragmento De maná Y que pasa Si lo toco Ah que me da fragmentos De maná Y todo rollo Supongo que esto Luego me servirá Para algo Vale En el momento Vamos a eso Y hemos dicho Que en la biblioteca No era Pues vamos Al laboratorio De distorsión A ver que pasa Vamos Vale Aquí hay algo Que tenemos que coger Pero antes Tenemos que Sacar O sea Eliminar El tema este Por Todo está Chetado O sea Ahora los bichos No es como antes Que me costaban Un huevo No era como antes Que me costaba Un huevo y medio Vale Deteriorada Y tenemos que buscar Después un manguito Que no se que Vale Entonces aquí Ya directamente Marcamos Echamos bestias Demible Es que esto Todo Todo está Chetadísimo Ahora O sea Ahora no me tendría Que ser Nada difícil Matar a esta peña Porque es que lo tengo Todo Siempre me ha gustado Bestias Hay gente que no le gusta Para nada Bestias Vale Aquí está La baliza Vale No hay nada más No Esto era la baliza Y ahora hay que buscar Ahora hay que buscar La baliza deteriorada Y ahora esto Donde debe estar En el taller Vamos a ir al taller A ver si está en el taller Nos vamos al taller Vale Y ahora aquí Nos vamos a ir Por ejemplo Vale Tenemos que usar El teletransportador Otra vez Y arriba Tenemos que decidir A donde ir Me parece que había uno Que era el jardín De no sé qué Me parece Ahora no estoy seguro A la fuente Al laboratorio de distorsión A la biblioteca Vamos a ir a la fuente A ver Creo que era la fuente Vaya Es que hace tiempo Que lo hice Hace mucho tiempo En el reino de pruebas Y ahora estoy haciendo Un juego original Y el juego original No tiene nada que ver El rincón Del desayuno Hostia Estos nuevos Vamos al rincón Del desayuno A ver Hay que ir buscando Hasta encontrar Lo que buscamos Problema que Cuando descubres Una zona nueva Tiene que cargártela Uy A donde me ha mandado Ya verás Como me ha mandado Otra vez al principio Biblioteca Fuente Bueno Vamos otra vez A la fuente A ver Vamos a la fuente Parece que ha habido Y aquí hemos dicho Que vamos a ir Al rincón del desayuno Jardín Rincón del desayuno ¿Os acordáis Que os he dicho Que había un desto De jardín? Vamos a ir al rincón del desayuno A ver A ver si ahora Me lo carga Hostia Mierda Aquí no es Vale Pues vamos a mirar En el jardín Vale Hemos dicho Que íbamos A la fuente Es que es un poco Esta misión Es bastante Complicada Y tienes que utilizar La Laboratorio Donde está la fuente Donde está la fuente Jardín Y hemos dicho Rincón del desayuno Pues nada Vamos a jardín Vamos a ver En el jardín Y a ver Si encontramos Lo que necesitamos Estamos en el jardín Laboratorio De distorsión A ver Si podemos entrar Laboratorio De distorsión Taller A ver Y esto Donde nos marca Que es Baliza Deteriorada Es un poco Tocapelotas Encontrar esta misión Pero vale la pena Pues luego Te dan un A ver Luego Estamos en taller Teletransportador Vale Y es que Es eso Tenemos que ir Jugando a eso A ver Hacia donde vamos Biblioteca Vamos a ver La biblioteca La biblioteca La hemos ido A ver No sé si hay que usar Estos portales Vamos a usar Vamos a usar Los portales Ya habíamos dicho En la biblioteca A ver si Cogiendo los portales Estos Ya deberían haberte Convocado Sea lo que sea Lo que has hecho Has conseguido Más tiempo Ah Claro Ya entiendo Hay que ir Si no te echan No Claro Tienes que ir pasando Por los portales Vale Ya sabemos Donde es Es en la biblioteca Y tenemos que pasar Los portales Pero Pero ¿Cómo lo hacemos? La pregunta es esa Porque tienes Muy pocos segundos Y cuando caes Tienes que mirar bien Ah Que aquí puedes volar Ah Que bien Que bien Que bien Que bien Corre 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 Vale Que aquí puedes saltar Vale Muy bien Ahora entonces Tenemos que ir Corre 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 3 2 1 Ah Que bien 4 4 3 Vale Ahora ya no voy a llegar 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 Ah Estamos a punto de pasar Esto es tener paciencia Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer Lo que pasa es que hay que calcular Y todo rollo Un momentito, siempre ya sabéis, sorbo de café Tenemos que salir de la biblioteca Sí o sí, porque tenemos que ir a buscar eso Vale, y ahora ya sabemos hacia dónde tenemos que ir Nos vamos hacia aquí Vale, pegamos el salto Nos vamos a por este Y hay que salir por ahí delante Vale, me han dado más tiempo Vamos Vamos, 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 vamos Que no puedo estar perdiendo el tiempo yo aquí Corre, 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 corre Vale, aquí Y ahora nos vamos para allí Pegamos un salto Que nos den más tiempo Que es por aquí Vale, 13 segundos Vale, y ahora más o menos a esta altura Pegamos el salto Vale, me dan más tiempo Pero el problema es cuando caes 11, 10, 9, vamos Vamos, 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 vamos Vale, muy bien Y en teoría ya hemos salido de la biblioteca Y esto está por aquí Y esto está por aquí Ah, mira, qué bien Haremos un poco el cabra Ahí Vale, haremos un poco el cabra El cabra Vale, perfecto Ah, ya sabía yo esto Vale, perfecto Entonces estoy al lado ¡Perfecto! No, tengo que volver a coger el transportador Dirección jardín A ver 20, resurrección Me sonaba a mí esto Demasiado raro Hay que volver a utilizar el transportador Es lo malo, ¿eh? Pero en teoría No hay ningún Ningún otro camino No nos quedaría más remedio Que hacer el estipulado Vale, hemos dicho que vamos A la biblioteca Vale Lo de siempre Vamos corriendo Vale Vamos corriendo Intentamos Coger el máximo de tiempo posible Corre, corre, corre No, 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 no Mierda, mierda, mierda Tío, vamos a perder ahora Es que hay que calcular mucho el tiempo Vamos a ver Esto es paciencia y buen arte, ¿eh? No tiene más No hay que ponerse ni nervioso Ni cabrearse Muchas veces hay que tomarse las cosas con calma Ya habéis visto Que tomándose las cosas con calma Eso quiere decir que ya es la sede Vale, volvemos a lo mismo, ¿vale? Vamos de frente Cogemos 10 segundos Saltamos Y tal cual vamos Intentamos coger el otro En teoría Vale Ahora saltamos Vale, ahora Por seguridad Mierda Ya estamos Ya la hemos liado otra vez Ya la hemos liado Ya la hemos liado Ya la hemos liado, ¿veis? Hay que calcular bien los saltos Porque luego Pues pasa lo que pasa Y esto es una Esto es una tocada de huevos Pero luego te gratifican Con 630 millones de puntos de artefacto Que espérate que vuelva yo la sede, verás Lo voy a intentar un par de veces más Si veo que no nos salimos Nos vamos a la sede Tochamos la arma Vale, saltamos Y en teoría Deberíamos de volver a coger Los puntos Vale, saltamos Ya la hemos liado Ya la hemos liado Vale Ya la hemos liado, señores Ya la hemos liado Ah, no Que aquí hay otro Ya está Ya la hemos liado Es que hay que ir con mucho cuidado Con el tema de los saltos Y hacerlo bien Porque si no Pasa lo que pasa, ¿eh? Otra vez más Y si no Nos vamos a A de esto, ¿eh? Porque es muy complicado ¿Eh? Hay cosas que son Tera de complicadas Y tienes que ser bueno No todo en World of Warcraft Es fácil Porque hacer misiones Sí Te dice dónde es y tal Pero hay cosas Que te las tienes que currar, ¿eh? Y sobre todo Si quieres desbloquear cosas Y campeones Y historias Ya saltamos A partir de aquí Vale No, tío No, 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 no Es que el problema El problema es cuando te vas El problema es cuando te vas Ya está Ya está Una vez más Y ya no lo hago más Porque es que si no Voy a estar aquí Perdiendo el tiempo Y esto lo voy a hacer Fuera de Fuera de cámara Porque si no Es una tocada Pues si no sería un gameplay De 800.000 minutos Y tampoco plan Ya sabemos lo que tenemos que hacer Lo que pasa Que bueno Queremos a ver Vamos a ir otra vez Vamos a calcular bien Los saltos Vale Ahora salto por aquí Vale Llego aquí No sé si llegaré al otro Vamos con Bueno Os lo he dicho Me voy a ganarán Voy a atocharme Voy a atocharme El arma de artefacto Me la voy a poner a tope Y listo Tenemos la zona de vuelo En Suramar No hay problema Podemos hacerlo En cualquier otro momento Aparte de que En la sede Tengo cosas que hacer también O sea aquí En vuelo warcraft Siempre hay algo que hacer Ahora claro Ahora tiene que cargar El entorno de Dalaran Y todo rollo Aparte la peletería Luego cuando más o menos Crea que tengo Lo tengo todo hecho Tengo que subir la peletería Empezar a vender Armaduras Y todo rollo Ponerle precios desorbitados Porque me va a costar un huevo Encontrar El material Y entonces pues claro Pasa lo que pasa Lo malo Aquí son las esperas Ah bueno Tampoco de esto Estamos en Dalaran Nos subimos al caballito No me ha salido el pájaro Va Qué raro Ven si aquí Esto suele tardar bastante En cargar las cosas Por cierto Tengo correo ¿No? A ver dónde está aquí el buzón Aquí hay uno Mmm Nah Esto no No me interesa Esto lo abro Pero esto lo elimino Porque esto Es de rango anterior Esto no lo necesito Para nada Bueno Me voy a mi sede Voy a chetarme Lo más que pueda La arma Y ya estará La arma chetada Full mil a todo Imagínate Que se me están acabando De cargar las cosas Bueno Aquí tengo Al de esto Vámonos Vámonos Mayito Mientras se carga Vamos a ello A veces Eso dio un poquito Bueno Warcraft Porque Tarda bastante En el tema De cargar Porque claro Te tiene que cargar El de esto Y aparte De que yo lo tengo Todo el juego Todo pepinado A tope Entonces claro Siempre Me tarda mucho La gráfica En cargarme Todo el de esto Bueno Vamos a chetar ya Al arma Artefacto A lo más que se pueda Que en teoría Ya podemos 5-5 Vale Uno Activamos Uno Activamos Y ahora Si que si Ascensión De energía Vale Y que pasa Que esto Level 52 No tengo que subir Más Aún me sobran 133 millones 730 mil 15 Eso quiere decir Que esto Va subiendo de rango Y cada vez Se hace más potente Digo yo Acuerdo Del ocaso De la legión Tu facultad Este tiene una probabilidad Activar Acuerdo Del ocaso De la legión Lo que aumenta Tu agilidad 4000 puntos Oh que bien El aspecto De lo salvaje Activo Jati Tu mascota Principal También activan Tajo del trueno Con cada ataque Automático Lo que infringe 14000 Ah mira que bien Reduce Reduce 8 puntos De foco Del coche De disparo de cobra Perfecto O sea Ya el arma De momento Que yo sepa Más chetada No puede ir Pues nada Amigos de Youtube Esto ha sido El gameplay de hoy Y nos vemos En el próximo Chao Chao Cho Gracias por ver el video.